Aquí lees como si no estuviera Corre, 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 engancha ¿Este qué hace viniendo por mí? ¿Qué hace ese tú? Madre la kill es tú si es que no ataca Aquiles va a toda la defensa ¿Te ha puesto hasta las patas de defensa o soy yo ese? Me avance, me avance, me avance, es malísimo Que sí, que sí, que es muy malo Tres, dos, voy a por Anubis, ¿eh? ¿Lo tengo, Jorge? Ya, ya, pero es que se han metido a por mí Pégala Pega a este, pega a este, que no lo hacemos Corre, Juni, corre, B No, 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 si no tiene vida, cabrón Corre, B, B, eh Que no se piran, que no se piran ¡No tengo manada! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Tengo manada, tengo manada! ¡Ay, Anubis, Anubis! ¡Buah! Joder, qué asco, tío ¡No tengo manada, coño! No tengo manada, eh Oye, no tengo nada de manada, Nacho Pírate, pírate, coño Tiene que meter una, algo ahí Se están haciendo a la derecha, yo creo Sí, van a hacerse a la derecha ¿No? Engancharé a Neza, eh Vale, vale, porque está ¡Anubis, Anubis, Anubis, Anubis! No, me lo voy a enganchar a nadie, no No, no, no Es que no me la puedo jugar mucho, tío Porque la puta Neza me tiene en el ojo de mira Y esa me revienta en cuanto me sube para arriba A ver, prepate, eh Espera, espera, espera No, para atrás, para atrás, para el maná, para el maná Es malo, está para el maná Joder ¿Tienes trículo? Tengo todo ya Vale, nada más que un poquito Eh, alba, maná, ese me... Joder, es que ni los para, tío Es malísimo Los tengo, los tengo los tres Los tengo los tres Tranqui, 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 no te pides Voy a atacar Voy a atacar, tres segundos Vale ¿Vienes? Sí, 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 estoy justo detrás Se está haciendo como que... Vamos a atacar a un gigante de fuego No, vamos a atacar a Neza Vamos, vamos, vamos a atacar a Neza Vamos, vamos, vamos a atacar a Neza Vamos, vamos, vamos a atacar a Neza Ponte aquí, ponte aquí Vienen, ¿eh? ¿Han no visto que es el primero en caer? Va, ya, 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 ya Eh, ayuda aquí, ayuda aquí Uh, qué bueno No creo que muera ¡Hala, hija de puta! Tantas ganas que tenía de pillarme No pasa nada, no pasa nada Es muy malo, tío Ya, es muy malo No sabe jugar, tío Con las pieles Madre, tú Pues si aún así Aún así La están reventando, tío Pero si es que Qué mierda defensa lleva ¿Se haces tú más daño que él? Cuidado, eh Que estás solo Ya voy, eh Va, va, a por él, a por él, a por él, a por él, a por él No sé, no puedo hacer nada Sí, 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 sí Que puedes Vamos, ya no pueden salir ni de mi círculo ¡Hala! Tío, qué pesado, tío Vete a tomar por culo ya, tronco Niño rata de mierda O se lo meto a él Que también me puedo curar Ay, cómo está Madre mía Madre mía Qué sida Tenemos en el equipo, tío Y se pilla el damage ¿Sí? Vale, ponte algo de daño Ponte algo de daño Pero ataca, venga Tío, acércate el micro Acércate el micro a la boca Ya está, ya está Que me acababa de... Vamos al gigante Y otra protección básica Atráedlo, eh Cuando la atraigan me avisas Va, ya, 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 ya Vamos, tío ¡Aquiles! Joder, qué malo es Es como no tener a nadie, tío En el puto equipo ¿Qué coño haces? Puto manco de mierda Qué pesados, tío Si es que solo vienen a por mí, tío Si es que solo vienen a por mí Si es que el otro es muy malo Venga, atácalé Es malísimo, corto Es malísimo Es malísimo Necesitamos guardianes, tío A por ellos Te los haces Te lo haces alguno O tócale los huevos Vente, ayúdame aquí O sea... Cúbreme Para poner los wards Que no suba ni nivel Este tío Tengo que ponerme penetración Porque se está poniendo Todo mágicas, ¿verdad? No solo lleva una Vale, pues ahora después De la vara de Tajut Y me pongo penetración No, no hagas eso, tío Es que no hace nada de daño ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente Nada de daño Solo las botas Voy a por Anubis ¿Te parece? Va a estar tocándome los huevos El otro todo el rato Pero sí Yo estoy aquí En el lado este escondido Vale, acércate un poquito Vamos a enganchar ya Venga, acércate ya, ¿eh? Sí, sí, sí Dale ¡Ah, ahí se tira la ulti, tío! ¡Qué pesado! Toma, qué buena esta Cala, buenísima ¡A por este, a por este! No, el gigante fuego Como el daño La van a ser buena Hay unas jetafos Pero si tienes más Ya, ya, estoy aquí disparándolo ¿Quién te crees que le quita la vida? Me tiro, ¿eh? Me tiro, te lo tengo que comprar Ok Madre mía, qué malo es 20% con la riqueza Joder, es que no da una, macho Es que es muy malo Es que no has tuneado a uno En toda la partida ¿Qué me has dicho? Que estaba aquí Que le pone la riqueza Que te voy a dar más robo de vida Ah, vale De puta madre, chaval Eso que me da a mí Me da poder Mágico Salud Robo de vida mágico Reducido el tiempo de Y poder mágico Incremental Va, Johnny, va Vamos Compré un War Que está aquí Al lado la hija de puta Está escondida Intentando engancharme Atráele, atráele Que ese ya le hago yo Bastante daño, tío Puedes atraer hasta el Bamana Qué pesado Con el puto amuleto, ¿eh? Adiósme contra el Bamana Que nos lo cargamos Va, se va a quedar una hostia en la cara Buah Voy, ¿eh? Voy Qué buena Ala No, no, no Es el que viene los minions No te lleves Joder, tú ¿Los minions no entran o qué? Qué buena esa, chaval Como le reventear otro, eh Sí, 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 sí Le salvaste hasta la vida, ese Tiramos hasta esto un poco Corre, corre, eh Que le tiramos esto Sí, sí, vamos a comprar Pero pega mi culo, eh Sí, sí, ya verás Cómo le baja ahora Las protecciones mágicas a ese Pero que eso no baja Las protecciones mágicas, tío ¿Cómo que no? Lo mío Incrementa el poder mágico Digo lo mío, lo mío Lo que he comprado ahora Ah Esto es lo que me va a mejorar Todo esto ¿Te has puesto la... ¿A ese? Sí, sí, sí Ah, pero el doble robo de vida, tío Que es mucho mejor No, 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 no Hazme caso, hazme caso Que con lo tuyo... Sí, yo me robo un huevo de vida Sí, sí, sí Ya me parece Engánchalos, eh La de daño que hago, chaval Madre mía La de daño que hago Es que no... No stunea a nadie, macho Es que es malísimo Métete, no hay finish, eh Ah, vamos a decir al titán Qué malo Falla todas las ultis, tío Por favor Joder, y tanto, chaval Como que la hemos ganado tú y yo ¿Cuánto ha durado esta? No mucho, eh